Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con el Festival MESMAD. Hemos pasado a las 5 ya una de las primeras actividades con las que íbamos a abrir aquí en la Granja de San Luis de Ponzo, en la librería Ícaro, el Festival, que fue poenanos y multiversos, por el poeta Sergio Artero y sus demás compañeros. Una guitarra maravillosa, una rapsoda impresionante. Y bueno, continuamos con el despliegue de la programación, con la presentación del libro Los Espíritus de Oxiana, de Giovanni Ervin, y acompañado con María José Zarrater, que pues va un poco como a dar un contexto del autor, mucho más profundo que quizás yo lo pueda hacer. Lo que sí, hacer un preámbulo de un poco cuál es esto de por qué nos atrevemos desde el festival a hacer una presentación del libro, de un libro, más que nada tratándose de un festival cuyo contenido del base es la poesía, Bueno, pues decimos que reivindicamos la cosa del libro, ¿no? Esto de tener una edición en donde se está contando, digamos, un esbozo, se traza un esbozo de toda una historia de mestizaje, alrededor de un personaje que es gallego, y que llega ahí a esa cosa mágica de descubrir la América profunda. Y además, con toda esa carga, lo que significa ser un criollo, un mestizo, ahí en esas tierras. Entonces, pues nada, haciendo gala de su decir y hacer en el mundo del arte, desde el recuerdo de su viaje hasta esta parte de su vida, el autor de Los Espíritus de Oksana, deja claro que el artista es quien comunica algo. La belleza está por todas partes, dice Giovanni. La encuentras si la debes ver, si la sabes ver. Eso es un poco lo que dice Giovanni, y pues sin más preámbulo, María Cuerza, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias a la librería Ícaro, y pues bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo a Giovanni lo conozco desde hace muchísimos años, hemos participado en muchos proyectos juntos, sobre todo en teatro, hemos tenido una sala en Madrid, la sala Itaca, y hemos trabajado profundamente sobre el mestizaje, con espectáculos teatrales, los cuales ha aportado desde una visión musical hasta de la oralidad de las historias básica para que los espectáculos se desarrollaran. Por ejemplo, Ouagadougo, el que hemos estado en Guinea Ecuatorial, o Los Laractores, que eran cuentos africanos. Y esta es la tercera novela que escribe Giovanni. Yo, claro, por vieja, he estado en el nacimiento de las tres novelas. En esta tercera novela, Los Espíritus de Oxana, creo que llega a un compendio de lo que en las dos primeras intentaba querer encontrar su propio estilo. Ha evolucionado mucho en su narrativa. Yo estudié prólogo, como Juan, en este último libro, del primer libro, que se llamaba Confesiones de una memoria grande, y no se me ocurre mejor manera que presentar a mi amigo y al artista que leí otros fragmentos de este prólogo, porque en el fondo los tres libros tienen muchísimo que ver. Sobre todo, hablan de la memoria, ¿no? De un concepto abstracto que es la memoria que lo vuelve personaje. Entonces, os voy a leer un poquito del prólogo que escribo. Conocí a Giovanni hace más de una década. He compartido y comparto vida y arte. A veces, imposible separar la una de la otra. Hemos amado, sufrido, reído, llorado, pero sobre todo hemos hablado mucho, delante de un café, de una cerveza, de un rock. También hemos escuchado mucha música, una de sus grandes pasiones. Giovanni me abrió un mundo de sonidos nuevos, de cosas cantadas, de nostalgias olvidadas. Casi siempre la música y la conversación iban unidas. Las palabras evocaban sonidos de otro tiempo, y las melodías nos conducían hacia las historias más fantásticas. Él cuenta con la fuerza de la tradición oral, y de esa oralidad, las crónicas fueron pasando al papel, de una manera curiosa, porque primero lo que hacía, la que regalaba a un casete o cedes, con historias en cada casete, y cada cede eran como mini relatos. De esos mini relatos pasó a los relatos, y de esos relatos pasó a la novela. Y todas tienen, como os decía, algo en común, que es la memoria, que es la protagonista. Y ese ser abstracto cobra vida para narrar lo acontecido, no para juzgar, sino para exponer. Es un ser transparente, y cuando lo lees no puedes evitar confundir su memoria con la tía. Tiene la capacidad de convertirte en un observador. En un observador de la galería de personajes que propone. Como si estuvieses espiando desde el quince de una puerta, desde una mirilla, y desde ahí entra el pudor, la incomodidad, la tristeza. Él es un blanco entre negros, un negro entre blancos, un colombiano entre españoles, y un español entre colombianos. Y ese hábitat tan particular, esa fragmentación de su espíritu, esa paradoja indisoluble, la pone sobre el papel. Es lo que yo pienso. No busca la complicidad fácil. No hay verdad ni mentiras. No hay valientes ni cobardes. Es difícil ser el otro. Porque en este mundo, el otro, siempre, es el farsante, ladrón o pobrecito. Amigo, malos tiempos para la lírica valiente. Pero espero que tus novelas nos ayuden a ver otra realidad. Menos catastrofista y espectacular. Pero mucho más humano. Esto es lo que os decía del prólogo, que me parece que habla de él perfectamente. Y después de 300 ejemplares que ya han vendido desde este libro, lo cual me llena un orgullo, y esta visión renovada como un actor colombiano que conoce todo el mestizaje, lo principal de esto es leer la novela. Yo doy clases de clown, y os aseguro que mis alumnos no conocen quién es, no sé, Margarín Durás o cualquier otra autora, y han devorado el libro de Yogan. Eso es un buen dato. Y el personaje principal, como decía Juan, de esta novela, es Anselmo. Y es un entramado no lineal de Anselmo con los personajes que va conociendo en su vida. en la etapa de la última de España con América. Yo te preguntaría ya, si quieres luego leer, no sé lo que quieras, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, es un proceso muy largo de un trabajo que llevo haciendo sobre el mestizaje. Sobre todo, buscando la forma de contar la historia de los que no han tenido historia. Entonces, para acercarnos más o menos a la profundidad de estos personajes y de este libro, yo tendría que comentar un poco sobre cómo se ha elaborado parte de este mestizaje en América. Concretamente, hasta donde llegó Chang'o, que es hasta donde ha habido influencia africana en América. Que en realidad ha sido casi en todos los rincones. Sino que en unos ha sido mucho más luminoso y más grandioso, porque había más. Y aquí hay todo un pensamiento sobre esa época, la última época, que es cuando ya España se va de América Latina, digamos, política y colonialmente, ¿no? Hablando. Entonces, ¿qué pasa en ese espacio? América, por ejemplo, toda la historia está contada desde un solo lado. Súper pobre, ¿no? Porque, pues, son todos los... A partir del libertador Simón Bolívar, que está también ahora. Y todos los próceres de la independencia, que en realidad eran los hijos de la madre. La madre que se va, pero no cambia nada. No es que quieran que la madre se vaya para cambiar y para oxigenarse. No. Ellos quieren que la madre se vaya porque como buitres se quedan con todo. y se reparten todo y hay guerras civiles hasta que componen lo que yo llamaría las patrias boas, que no sé hasta qué punto han dejado de serlo. Y en ese tránsito, en ese tránsito entre que la madre se va y todos los demás se engullen de todo, entonces hay un conflicto, ¿no? Que es la tercera raíz, que es la raíz africana. Los africanos son los que le dan a América el sui, el sabor y, digamos, esa luminosidad tan grande, ¿no? Pero increíblemente es, digamos, la raza que más ha sufrido. No ha sufrido ninguna otra tanto como esta. Al indígena, por ejemplo, desde el principio, pues, lo esclavizaron, pero su debilidad acabó con exterminio casi en Centroamérica, en muchos sitios, y luego lo olvidaron. Ya lo único que hicieron fue olvidarlo y se quedó en unos rincones cada vez más altos o más estrechos y fue ahí tirado al abandono completamente. Pero cuando viene la trata, la trata es tremenda, fueron, claro, cuatro siglos, a diez millones más o menos por siglo. Entonces es devastar un continente, arrancarle toda su memoria, su juventud, para llevarlo como mano de obra. Entonces el africano, es el que todas las estructuras que en América están hechas con su trabajo. Entonces luego, cuando ya no hay la esclavitud, no tiene sentido, o cambia el panorama, vienen los culíes que eran los chinos del sur y tal, que también mueren como moscas y hacen todos los ferrocarriles y tal. El africano, el ya descendiente afroamericano, el criollo, se queda absolutamente sin nada. Pero como el indígena, incluso como el mestizo, se queda sin nada porque no tiene oportunidad. Nunca la ha tenido. O sea, ha seguido siendo maltratado socialmente y muy pocas personas han podido sobresalir. Entonces, a mí me interesaba hacer un trabajo sobre la memoria, a través de la tradición oral, a través del baile, de la música y tal, y buscar como un guiño a esa posibilidad de volver a reescribir nuestra historia hasta que posiblemente en algún tiempo todos los abuelos, digamos, de América estén armonizados, estén completos. Otra cosa que quería comentar con respecto a esto. Bueno, sí, el mestizo es un... Los mestizos siempre estamos como buscando esa armonía, ¿no? Siempre utilizamos ciertas cosas culturales cuando nos conviene. Entonces, por ejemplo, un latinoamericano clase media o ya burgués que se viene a España, ¿no? Y viene allá, está buscando su apellido, Pérez o Ortiz o lo que sea. Pero llega a España y ve que no... que como que no hay resultado, ¿no? Que es un latinoamericano y punto. No tiene más historia que contar. Entonces, ahora, ¿qué le conviene? Hacer... rescatar lo que ha detestado allí, ¿no? Que es ser negro o ser indígena simplemente, ¿no? Y lo rechaza. Ahí lo rechaza profundamente. Pero aquí hace todo lo contrario. Lo atrapa como una identidad y parece... se vuelve dogmático incluso. Y habla de algo que no sabe, ¿no? ¿Por qué es eso? Él tiene muchas cosas, uno tiene muchas cosas, pero no sabe qué son. No hay una inconsciencia. Entonces, nosotros tenemos ese punto de no tener ni idea de la historia de los demás. Solo una. Y a partir de esas formas y de eso que nosotros tanto carecemos y que necesitamos recomponer simple y llanamente porque eso nos daría un espíritu completo. No estaríamos en diferentes... en un caos permanente. Entonces, a partir de ahí, pues, empiezo a crear un personaje que a mí me hubiese gustado que incluso yo creo que igual lo debió haber oído. Un cronista que viviera las cosas de diferente manera, ¿no? No ese viajero devastador, tal, negociante. No, sino este personaje es un viajero que llega a Cuba y el Cuba, pues, no... no tiene lo que él quiere buscar o encontrar y sigue hasta que entra a las selvas del Pacífico, a las selvas más húmedas y allí como que empieza su vida de nuevo, ¿no? Entonces, es un gallego, ¿por qué? Pues, por la morriña, por ejemplo, porque gallegos hay en todas partes del mundo y más en América y sobre todo con un vecino que yo tuve cuando era pequeño que le decíamos el míster y por su forma cantada y por también su forma humana, ¿no? de estar socialmente. Y, bueno, hay un proceso muy largo de muchos personajes que van enriqueciéndose con formas y pensamientos y, bueno, es bastante... parece ser bastante divertido y también emocionalmente también, pues, me han dicho que es continuo. No es porque quiera que me compréis el libro, sino para que sepáis más o menos de qué va. Y, bueno, no... A mí me cuesta mucho hablar de mí mismo ni de... Pero sí, como reseña o contaros un poco... Pues, yo en Colombia hice por plorología, que es una rama de las ciencias antropológicas y mucho trabajo de campo, que es el que nutre comunidades indígenas, comunidades criollas afro o campesinos simplemente. Donde encuentras pues, toda un... una riqueza cultural sobre todo hispana, ¿no? Increíblemente, no son los señoritos que se quedaron con lo de la madre patria los que conservan algo de su madre. No. Son los campesinos. Por ejemplo, una cosa curiosa. En este libro hablo de una zona que se llama Chocó, que es la selva más húmeda del mundo, sobre el Pacífico. Y es una zona que en su época fue minera y entonces llevaron muchos esclavos. Y es una zona aislada, de difícil acceso. Y increíblemente, allí se conserva toda una tradición muy hispánica. Está la Jota, la mazurka, la polka, ¿no? El chotis, todas son danzas europeas del siglo XVIII y música, porque la base estructural, el esqueleto estructural de la música latinoamericana es la danza y la contradanza del siglo XVIII. a partir de esa estructura todos los demás ritmos van dándole cuerpo. Y sobre todo las tradiciones africanas. El africano llegó ahí con toda su espiritualidad, con sus usos y costumbres, y entonces ahí se hizo como un trenzado incluso lingüístico. Aún se conservan muchos sitios donde se habla la lengua criolla, que es en los palenques. Los palenques son los primeros pueblos libres de América, que son esos sitios donde se escapaban los recién llegados de África, monte adentro, y eran sitios donde no se podía acceder fácilmente. Y así durante siglos. Entonces hay una memoria africana que se ha conservado y hay otra que se ha ido mestizando con el tiempo y dando luz a lo que hoy existe, a lo que hoy es América. Les iba a leer un poquito, un trocito aquí, de un pensador caribeño, dice, después de haberme robado mi energía creadora, se me robó mi pasado, mis historias, mi integridad psicológica, mis leyendas, mis leyendas más secretas, mis bellezas humanas. Posteriormente, después de abolida la esclavitud, se me mantuvo a mí, hombre antillano, en la imposibilidad de hacer la síntesis de los diversos componentes africanos y europeos de mi cultura. Por medio de una espantosa presión aculturativa, se hizo todo lo posible para que, a mis propios ojos, pareciese como indigno que la especie humana, el sustrato africano de mi vida, se me hizo tener una opinión terrible de mí mismo. Fui forzado a negar una parte decisiva de mi ser social, a renegar de mi rostro, de mi color, de las singularidades de mi cultura, de las reacciones específicas de mi sensibilidad entre la vida, el amor, la muerte, el arte. Y todo ello se hizo también para que yo idealizara el color, la historia, la cultura de mis amos blancos, que es lo que hasta hoy pasa, ¿no? En universidades, en colegios, los demás no existen, solo hay un tipo de cultura. Entonces, este libro es eso, es un pequeño aporte a mirar más allá de las cosas. No sabría más que decir al respecto si tenéis alguna pregunta. Es que es muy difícil cuando no te has leído algo, ¿no? Entrar en un mundo como este. ¿Y los palenques siguen existiendo? ¿Qué ha sido un paro de los países? No, pues, los palenques, sí, hay algunos que existen que se han vuelto famosos. Por ejemplo, está el primer pueblo libre de América que es el palenque de San Basilio que está en el Caliúr colombiano. Y este es muy interesante, ¿no? Porque este palenque conserva una lengua, una lengua criolla, y tiene una fama tremenda de resistencia. entonces los grupos hoy afroamericanos o afrocolombianos tienen una referencia tremenda con este tipo de... Y palenques siguen existiendo con la memoria, ¿no? Donde estaban y tal, pero ya los que los habitan son campesinos, son extensiones de tierra que ya son más posibles de visitar, ¿no? De ver. Y ahí es donde se absorbe pues toda la fuerza cultural, porque ya sabes que el folclore pues digamos acoge a todos a toda la historia empírica de un pueblo y entonces cada vez que necesitamos nutrirlos pues vamos a ir a saquearlos, ¿no? Es algo inagotable que lo despreciamos a veces y otras veces lo necesitamos y le damos un mal uso entre otras cosas, ¿no? Y ese folclore es donde encontramos nuestro alimento espiritual. Pero sí que siguen hay unos muy famosos y siguen existiendo todavía con muchas leyendas. Está la leyenda de Arcos que, bueno, según quien la cuente, ¿no? En este caso pues eso era que la hija de un rey africano se enamora del capitán de las fuerzas reales y entonces le hacen una emboscada y entonces hieren al tipo y entonces ella los salva. En fin, toda una historia así como de amor bastante extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que siempre se ha tenido allí, ¿no? que ahí han habido reyes africanos cuando no es verdad porque en los libros de la trata siempre te dicen que los nobles jamás eran apresados y si eran apresados eran cambiados por otras cosas o por un número de esclavos, ¿no? Pero nunca hubo reyes, lo que hubo fue líderes luchadores por la vida. Pero en este caso el libro no es que se centre básicamente, no, Anselmo que es un gallego por lo que sea llega a un palenque y en ese es un palenque que existe y que lo acoge y le salva la vida y entonces él empieza a entender y a procesar esa nueva vida, ¿no? Y allí le pasan muchísimas cosas, ¿no? Y entonces lo que hace es mirar al ser humano, ¿no? Da igual el color que tenga o no es humanidad en toda su profundidad. Y ahí el hombre crece como ser humano, ¿no? Crece y le llaman el colorado que es como llaman los pueblos afroamericanos al blanco, da igual de donde sea. Es un hombre en los colorados. ¡Ay, colorado! Es más o menos eso. ¿Otra preguntilla? ¿Hacemos gallego-gallego? Sí. Digo que se hace muy gallego-gallego. Gallego, sí. No gallego-gallego. No gallego-gallego. No, es gallego. Es un gallego que va lo típico de los indianos y va más a aventuriar. Luego se encuentra con la típica fortuna y tal. Pero él va de aventura y se deja enamorar de lo que le va pasando. Es un viajero que se enamora de lo que la vida le da. Y compone su vida. Compone su vida con otros elementos y es como él los ve y los relaciona. Y su forma filosófica también, en su pensamiento y tal. No por querer venderle un libro. Pero, no, es un chiste o como lo queráis. Es que lo han leído esto gallego, ya. Y entonces hay una especie de obsesión, ¿no? Porque el personaje es muy grande. Además le da esa dimensión de gallego de cómo es por su de su idiosincrasia y ese espíritu que es esa melancolía también que es a mí me gusta mucho y me gusta la portuguesa también, ¿no? y sobre todo digamos esa forma de viajero que yo creo que el gallego lo representa muy bien, ¿no? cuál es su opinión del papel que ha mantenido la iglesia durante todo este enorme proceso a vistas, por ejemplo, que hace unos días el Papa actual hasta pidió perdón por el proceso de colonización y culturalización de la iglesia. pues la iglesia ha tenido cosas muy horrendas pero también ha hecho otras cosas muy interesantes, ¿no? por incluso por medio ya no de la institución concretamente sino de individuos, ¿no? misioneros que han han metido mucha mano, han luchado, ¿no? increíblemente una época en que incluso luchaban contra su misma institución pues por por los horrores, ¿no? de las casas que es muy famoso y otros más y luego en este siglo XX a nivel de guerrilla, ¿no? a ver ya sabéis que ha habido incluso, ¿no? españoles guerrilleros, ¿no? el de aragonés que incluso tiene por ahí una placa y todo esto y entonces y la iglesia por ejemplo una cosa así curiosa que me contaba así maestros míos de un de un sacerdote que se fue a al Amazonas más o menos a la zona del Amazonas colombiano digamos que son las tres fronteras o las cuatro fronteras y se dedicó a a a intentar entender las tablas pintadas que eran todo un lenguaje ¿no? porque hasta ahora se dice pues que que ni los africanos ni los indígenas tenían escritura digamos no al margen de las grandes civilizaciones como pues los mayas los astéus sino los indígenas del Amazonas y sí eran tablas tablas de madera y él rescató muchísimas e intentó hacer un trabajo muy muy profundo sobre sobre las escrituras indígenas y también hizo un trabajo sobre la organología musical tal no sé qué y eso es eso es un aporte grandioso y muchas otras cosas más o sea en todos los los campos pero a nivel ya eh 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 individual digamos ¿no? que se toma esa iniciativa de decir no bueno yo aquí estoy y me parece que esto no se puede morir ni se puede acabar porque estaría contra matura ¿no? es como acabar con la civilización o o malversar la historia y estas cosas estas pequeñas cosas son las que van aportando la nueva historia que se tiene que ir escribiendo los nuevos descubrimientos la nueva antropología la nueva tal y porque ya claro esa América de esa época ya no existe ¿no? ya eh hoy en día por ejemplo ya uno no puede decir ah es que yo soy negro soy blanco no como se decía en Cuba se decía Guillén por ejemplo que decía eh aquí el que no tiene de Pérez tiene de Carabalí el que no tiene de no sé qué tiene de Lucumí ¿no? entonces al hablar en Latinoamérica de color o de o de raza ya es una cosa eh fuera no hay incluso aunque sea un alemán que se lleve de pequeño ahí ya tiene un mestizaje ¿no? ya ya se puede decir que es otra cosa entonces un eh el pensamiento por ejemplo yo creo en América Latina ya no lo veré yo por ejemplo pero creo que será como como es como es un filtro de culturas ¿no? será pues yo creo que todo tendrá que pasar por ahí ¿no? los digamos los rincones del mundo que son dogmáticos o quizás tendrían que pasar por ese filtro para rehumanizarse ¿no? pasar por América Latina es muy interesante ¿en qué época está ah sí bueno es esto son doce tiempos es como es una es una en realidad para mí es una forma de ira y vuelta ¿no? yo vivo yo ya tengo en este país ya casi 27 años ¿no? mis huesos si es que me quedan huesos reposarán en cualquier rincón de Madrid que es la ciudad de la que estoy tremendamente enamorado ¿no? y es donde me ha pasado todo he sido feliz he tenido los fracasos he tenido todo entonces yo a este país le llevo todo toda mi estructura y tal y la posibilidad de ver desde aquí para allá ¿no? entonces decir ah vale entonces esto es por eso nosotros somos así ¿por qué? ¿no? porque lo ves desde aquí y ves y también entras a explorar todo lo que es la historia de España que no es cualquier cosa estamos hablando de una historia muy grande de más de 3.000 años y con unos fondos impresionantes entonces todo todo este proceso de ida y vuelta bueno entonces aquí hay dos personas es uno que es un estudiante que viene más o menos en los años 90 y viene a estudiar a la Complutense y aquí su vida se enreda ¿no? empieza a enredarse con cosas y otras y se va haciendo mayor y va fracasando su vida es que pasa por la universidad se mete a un montón de carreras y a ninguna llega porque en realidad pues él su vida va por otros derroteros entonces este hombre por casualidades de la vida cuando está más derrotado y más gastado es como de estos pintores o escritores que se quedan en Europa porque ya no ¿para qué van a Latinoamérica? ¿no? a morirse de hambre ¿no? directamente ¿no? donde no encuentran salida por ningún lado y este es un hombre de estos que en algún momento hay un giro que le cambia la vida y le regala le regala un poco el incentivo para que siga viviendo bueno entonces este personaje es el que cuenta la vida de Anselmo que es el siglo XIX ¿no? más o menos en 1830 entonces son esas dos esos dos tiempos y aquí se interrumpe ¿no? a veces él está narrando y deja que Anselmo haga su viaje pero en algún momento corta la narración para hacerse sentir que él está ahí también viviendo ese mundo que lo ha atrapado y que lo ha hecho enamorarse ¿no? de la vida otra vez hay otra pregunta musical bueno como lo ha dicho yo sí que os recomiendo que compréis el libro por una cosa que simplemente vale la pena el punto de vista de un conocedor del mestizaje que no quiere no quiere posicionar los buenos o los malos los cobardes o los valientes de verdad vale la pena cuanto menos leerlo para decir no me interesa pero sí que me parece que este punto de vista abre una nueva una nueva visión también de retorno de aquí para allá y allá para allá ¿no? eh bueno si los que sois más curiosos podéis comprarlo oye una cosa el tema mestizaje interculturalidad ¿qué relación te refieres? vamos a ver aquí en este país digo esto cuando se intenta significarse que uno es intolerante que uno es xenófobo y tal enseguida se echa mano del mestizaje y de la interculturalidad es un país que ha tenido muchas razas muchas abenidas de otros pueblos y que entonces pues casi por esencia deberíamos ser tolerantes y demás pero en la práctica no parece y no solamente eso sino que para mí yo ya te adelanto que no creo en ese en ese poder de esa interculturalidad porque en realidad en este país sí que pasaron muchos muchos pueblos por aquí pero después mandar a hacer clientes por no ir más que hasta hasta finales del siglo XV pues se echó a los a los milfismanes de Granada poco más tarde a los moriscos y ese mismo año se decretó la salida a los judíos que ya no veo yo que seamos muy tolerantes hay alguna hay alguna diferencia entre mestizaje e intercultural porque el mestizaje conlleva también la intercultural y luego también si en aras de ese ensalzado del mestizaje se está olvidando sobre todo en Latinoamérica a pueblos que no se han esticado no es decir la palabra que no se han esticado y que siguen ahí en determinados tú lo has dicho en determinados sitios de respeto en determinadas alturas y que no solamente no se está teniendo en cuenta eso sino que se sigue destruyendo su cultura su manera de ver las cosas incluso su propio estilo de vida que me puede parecer muy atrasado pero es su estilo de vida y podrá adoptar otro siempre que lo hagan no se usan esos términos que da para un día yo creo que es totalmente esto es es que ya sabés que la palabra se malversa se pone de moda y se machaca y se convierte no, es que lo que pasa es que el mestizaje en América latina y latinarios es que son cuatro siglos cuatro siglos y hay sitios donde el mestizaje no ha tenido aire no ha respirado por ejemplo cosas que ha hecho en Argentina o en México en sitios así donde ha seguido ese punto entre Europa y entre otros mundos por ejemplo en Colombia es un país muy conservador porque tiene ese punto de hidalgo tiene el pergamino ahí se hay la popayán por ejemplo es como la castilla profunda de los andes y donde ahí lo que se tiene es el rollo de mis ancestros que no saben ni dónde están ni nada pero el pergamino está ¿no? entonces y ha sido un mestizaje muy doloroso América Latina tiene un dolor eterno que tiene que ir que va transformando en poesía ¿no? es una cosa muy interesante ¿no? por ejemplo volviendo otra vez al afroamericano que ha sido tan apaleado tan malamente pues desde su dolor él aflora pero aflora con con belleza música baile no hay nada que no esté pringado por su carácter y su forma el indígena es mucho más contenido el indígena tiene casi hasta el sol de hoy tiene su discurso ¿no? yo me recuerdo cuando empecé a hacer mi trabajo final en una comunidad indígena del sur muy cerca de Ecuador y entonces todo se rebasaba en lo mismo porque nosotros somos los originales pero llegaron los españoles hicieron lo que hicieron y porque los españoles y entonces tienen y el blanco es el demonio ¿no? el blanco siempre es el demonio y entonces en sus relatos en su forma siempre sale el demonio que es porque es el que va el que saquea el que tal pero tampoco es así del todo ¿no? es un sentimiento que se comprende perfectamente porque hasta 1986 el indígena era menor de edad no podía ni votar ni nada entonces era algo terrible el maltrato político y social ha sido terrible y entonces por ejemplo esto lo de los grupos indígenas que todavía se conservan así como puros digamos ¿no? en su forma estructural poco a poco yo creo que si no le ponemos remedio a no comernos la selva termina como yo lo pongo como si fuera un grupo gitano en medio de modartalás ¿no? ahí que todo el entorno se lo va comiendo se lo va comiendo hasta que digamos lo desaparece como ¿no? y se va integrando se va a tal y ahí se va produciendo no sé si de manera violenta o y obligatoria se va produciendo un mestizaje ¿no? pero es que el mestizaje está hecho de dolor no creamos que que es que ah que bien vosotros sois de tal ah pues bueno tomemos café que puede ser posible ¿no? pero siempre uno quiere estar por encima del otro ¿no? es un problema que existe es muy humano y tal y tenemos que abordarlo algún día entonces por eso yo decía por ejemplo una de las características que América nos ofrece es eso que el mestizo yo puedo rápidamente encontrar o comprender el lenguaje del otro rápidamente y hacer lo mío porque tengo esa condición ¿no? ya desde muchos siglos atrás y yo creo que por ejemplo París que eso la ciudad llena de uno cuando la visita por primera vez parece que llegaras a la torre de Babel al mundo entero en el metro te escuchan todos los idiomas pero no hay no hay en realidad una relación cultural ni nada eso como en Estados Unidos yo te dejo este trozo pero tú no te metas aquí ni tú tampoco te metas aquí luego hay vertientes que se van uniendo y que van haciendo la cosa un poco más llevadera y hasta que hacen algo más interesante pero por lo regular el mestizaje es un proceso muy largo para llegar a la esencia es muy largo no es ahora es que se ha puesto eso de moda de tal que seamos tal la bandera de tal pero en realidad no nuestro espíritu no se despoja realmente para para entender al otro su sensibilidad plena no hacernos como guiños y vamos por ahí y tal pero yo por ejemplo creo una cosa también positiva de España que su rollo migratorio fue tardío y y eso es positivo porque ya se había visto socialmente como como pasaba en París o en Francia o en Inglaterra no esas revueltas que hay cada cierto tiempo del francés muy francés pero simple y llanamente por el hecho de que sus bisabuelos o platarabuelos son de Argelia pues ya no es francés eso yo no creo que aquí ocurra eso no aquí es eso es como 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 lo típico el miedo pues uno siente miedo porque yo recuerdo tengo una imagen clara un poco de la calle de María o de Lava Pies de golpe pum se fue llenando de gente de cuatro días de golpe entonces los abuelos pues como que se sostenían de la silla pero claro es que en cinco minutos imagínate pasa algo que lo que yo no estoy acostumbrado entonces y tampoco yo no era un país muy viajero después se abrió y por las oportunidades económicas ya se fue viendo el mundo se fue y mucha gente vive fuera como los estos de Madrid como se llaman los españoles en el mundo no sé qué hombre sin por decir algo digamos que hay gente que se va y se queda por ahí una vive normalmente y otra pues le ha ido muy bien y a partir de ahí lo que quería decir es yo recuerdo cuando hubo el primer intento así racista que fue la muerte de una dominicana Lucrecia Pérez y todo Dios salió a la calle salió a la calle y se manifestó y no he vuelto a ver algo así ni tampoco ninguna manifestación muy real son cosas como muy concretas que se utilizan política y socialmente para algo por conveniencia pero creo que aquí se ha se ha dado bien y que las generaciones que van creciendo están totalmente integradas en el seno de la de la familia digamos si yo que yo me siento completamente no en el seno es como tengo abuela tengo tal es como construir un mundo tu mundo yo creo que he construido mi mundo aquí fabulosamente con sus más y sus menos pero jamás he sentido ninguna manifestación ni racista ni excluyente tampoco pueda que haya tenido más suerte que algo otro pero no casi siempre ha sido desde un lado humano con mucha generosidad y muy muy contento y agradecido estoy con el asunto es que es todo es que mira es como si yo poseyera un tesoro yo posee un tesoro lo que pasa es que me falta tiempo para para que para yo no solo entender lo que lo que significa ser mestizo sino si la grandeza que hay es que es que yo claro tengo de todo entonces yo no puedo negar yo no puedo negar mi este español ni puedo negar y mucho menos el negro claro yo por ejemplo un latinoamericano sin llegar a tópicos tú eres negro yo yo ¿cómo? ¿no? ¿por qué? pero ¿por qué esa negación? ¿esa negación qué es? dolor dolor porque claro es que yo no quiero ser negro porque es que ser negro no quiero ser nada es que me han convertido en la nada me han quitado absolutamente todo ¿cómo voy a ser negro? ¿o cómo voy a ser indio para el hao? ¿no? que es lo que se llama allí ¿no? pero luego vuelvo a repetir yo vengo aquí y entonces soy más negro que nadie y más indio que nadie ¿por qué? porque eso yo te porque estoy buscando continuamente esa identidad que la tengo y que es muy poderosa lo que pasa lo que pasa es que hasta que yo mi espíritu y asumo que no que este que no es nada es porque así lo han querido otros pero la riqueza cultural es impresionante ¿no? y yo la tengo entonces así menos lo que yo soy otra cosa y América es eso siempre estoy buscando referencias referencias pero nunca me voy a una mirada interna y en eso por ejemplo Cuba nos lleva desde el 19 Fernando Ortiz incluso Fernando Ortiz que es un digamos es el pionero de la etnología sociología en América Latina no solo en Cuba pues era de Mallorca de pequeños y lo llevaron a Cuba y es un hombre que ha hecho un trabajo fenomenal porque en Cuba por ejemplo llegó un momento en que había más demasiados negros digamos ¿no? y había cuatro blancos y cien mil negros pero los blancos seguían seguían sin mirar ¿no? hasta que uno de ellos dijo hombre algo tendremos la cultura cubana no puede ser solamente así tan pequeña y tan simple tendremos que ver que es lo que pasa afuera ¿no? y entonces ese proceso de ir viendo viéndome por dentro aunque duela mucho ¿no? porque el problema de no verse es por el dolor que existe y por el horror porque si lees la trata la trata africana es durísima eso no tiene uno dice ¿cómo puedo en esa época consideraban a un negro que no tenía alma empezando por allí ¿no? y y al indígena pues bueno vamos es que ya era lo máximo ¿no? y los atropellos tan tremendos y la gente que no se quedó sin nada es que había gente que no que claro libres ¿no? en una época de libertad pero en una libertad pues absolutamente bastante graciosa tenías libertad ¿para qué? para que te volvieras a esclavizar o para morir o para morir de hambre o para en fin no sirve más no sí os agradezco sin mucho vuestro interés por un hombre desconocido sí pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias María por tu intervención me hacía un placer para el normal tenerla aquí es un placer tenerla compartir con ella es impresionante y recordarles que seguimos con la programación dentro de unos diez minutos vamos a continuar con la programación una mesa redonda cuyo tema que vamos a estar debatiendo con varios poetas es cultura y voluntad de poder con lo cual y luego pasamos a a las ocho y media con un ritual poético con lo cual muchas gracias Giovanni muchas gracias Héctor no sé si nos puedes adelantar algo sobre la mesa redonda bueno yo creo que es mejor escucharla creo que va a merecer la pena porque sí que es un tema bastante controvertido pues muy bien muchas gracias y nos vemos ahora dentro de día de día gracias gracias